Grabando. Jóvenes, hoy día vamos a hablar sobre las evaluaciones genéticas en ganado Nelor y Brahma. Hemos hablado, en ganado de leche no hay evaluaciones genéticas, hemos dicho. En ganado Nelor y en Brahma sí hay, así que esto tenemos que saber bien. Es el único programa de mejoramiento genético que realmente funciona como en otras partes del mundo. No los otros, en leche no hay, en aves no hay, en cerdos no hay, en camélidos no hay, no hay en ninguno, excepto en Nelor y en Brahma. Lo hemos hecho, yo lo he hecho prácticamente en la universidad, en la facultad, conmigo en el 2004. Hemos empezado esto y hasta ahora, miren, ya van varias cabañas y están entrando otras más. Claro que ahora ya lo hace a Sosebú, nosotros lo hemos hecho como investigación. En carne, ¿qué hemos visto? Hemos visto el CDP, que ya les he mostrado, que se ve cuál es el mejor al destete, al año, al sobre año, con las fórmulas. Eso pueden hacer ustedes en cada cabaña, pero no pueden comparar un animal y decir, esta cabaña es mejor que esta. ¿Por qué? Porque el ambiente es diferente de una cabaña a otra, el pasto también es diferente. Por lo tanto, luego vienen las pruebas. Entonces, para hacer eso, para ver qué animal es mejor entre cabañas, hemos visto las pruebas centrales. Pero hemos visto que son pocos animales y pocas cabañas. Por lo tanto, el siguiente paso era hacer la evaluación genética, como debe ser, en ganado Nelor y en ganado Brahman. En otras partes, todas las razas tienen, Angus tiene, Jerefor tiene, ¿cuál otra carne hay? ¿Cuál otro de carne? A ver, la CENEPOL tiene, bueno, todas tienen evaluación genética. Y en Bolivia, Nelor y Brahman. ¿Qué vamos a ver en esta presentación que es larga? Por eso voy a hablar un poquito rápido. Algo que vimos en la primera clase, reseña de mejoramiento genético, como fue la situación actual de los registros, el modelo animal, que es el capítulo 7, y cómo hemos implementado la evaluación genética. Y toros bolivianos en sumarios brasileros. Bueno, primero empieza con la selección inconsciente. Todo el mundo quiere poseer mejores animales. Nadie quiere tener animal que no dé leche, que no dé carne, que no dé huevo. Entonces, ¿cómo el ganadero seleccionaba a sus animales? Y todavía lo hacen. Hay una parte buena, hay una parte científica, pero hay otra que no es. Es la selección fenotípica. Tanto en carne como en ovejas. Vemos las características raciales. Les he enseñado el hecho de la evaluación lineal. Aquí también hay el epemura, se ve altura, sexo, raza, capacidad, todo. Entonces, el fenotipo. Y en carne es más fácil que en leche. ¿Por qué? Porque en carne, pues, se ve carne. Miren aquí, músculo, lomo largo, ancho, profundo. Entonces, un animal carnicero se lo ve bien. En cambio, una vaca lechera puede ser una filitriqui, pero da harta leche. Entonces, la selección fenotípica funciona en algunos animales más que en otros. Y capítulo 2, acuérdense, la selección fenotípica funciona más en los ratoncitos, ¿se acuerdan? En los ratoncitos. Han debido ya leer el capítulo 2 que hay unos ratoncitos que dicen que el tamaño es altamente heredable. Ok. Después de eso se descubre el gen y Mendel descubre el gen y ahora nosotros ya podemos inclusive genotipificar los animales. O sea, estamos en la era genómica en este momento. Pero antes de que entrara la era genómica nuevamente, vamos a hablar otro poquito de esto. Luego se dejó esta era genómica y otra vez volvió últimamente con la genotipificación. Entonces, antes de que venga la genotipificación, el mejoramiento genético se basó en datos, en biometría, en todo lo que hemos visto en el capítulo 8. Varianza, covarianza, correlación, regresión, todo era matemático, ¿ve? Para mejorar las poblaciones, la biometría. Pero, ¿cómo funciona esto? Aquí yo pongo una pirámide. En la punta de la pirámide está el gen Mendeliano. Un único gen que determina una característica. Por ejemplo, los cuernos. Los cuernos en las vacas dependen de un par de genes. Si uno tiene ese gen, tiene cuernos. Si no tiene ese gen, no tiene cuernos. Pero en cambio, la leche, la grasa, la proteína, la reproducción, la estatura, la cantidad de huevo, la cantidad de ganancia de peso es poligénico. No depende de un gen, sino de miles de pares de genes. Y además del ambiente. O sea, es un problema. ¿Cuándo nace la genética cuantitativa moderna? En 1950. Toda la teoría de las evaluaciones genéticas estaba ya hecha en los años 50 por Charles Henderson, que fue el genio que creó todo esto. Pero no podía ser aplicada por dos razones. Una era la técnica y otra la tecnológica. La técnica era la matriz de parentesco aquí. Este era Henderson, es el que creó el modelo animal en 1950. Y ellos no eran demasiada cantidad de datos. Y dentro de esto había la matriz de parentesco, que esto les voy a enseñar yo. Va a ser el práctico final del semestre. Cómo se hace la... Pero esto no se podía hacer. Y había una ecuación para cada animal. Y la otra era que no había computadoras. No había Bill Gates. No habían computadoras. No podemos hacer lo que estamos haciendo en este momento. Pasar clases por computadora. Entonces, había tal cantidad de datos, pero no podía... Era humanamente imposible hacer los cálculos a mano. Entonces, se esperó hasta 1980, del 50 al 80, para que las computadoras... Aquí está Bill Gates, miren, cuando era joven. Esperamos a que este tipo sea millonario y crezca y saquen las computadoras para recién hacer la evaluación genética en 1980, ganado Lechero. ¿Qué es la evaluación genética? Es la predicción, como habíamos dicho en el capítulo 8, del mérito genético de los animales para que el criador modele genéticamente su acto. De acuerdo a lo que le van a comprar. Si a mí me van a comprar carne, carne. Huevo, huevos. Leche, leche. ¿Cómo funciona el modelo animal? El modelo animal funciona de esta forma. Este es un ejemplo más sencillo y con carne. Hay genes y hay medio ambiente. Los genes y el medio ambiente influyen en qué? En el peso. Miren, 4.5, 2.9, 3.9, 3.5, 5. Estos son los animales. El 4 peso 4, el 5 peso 2, el 6 peso 3, el 7 peso 3, el 8 peso 5. Es macho, hembra, hembra, macho, macho. Y aquí están sus padres. Su papá es el 1, su mamá no se sabe. Su papá es el 3, su mamá es el 2. 1, 2. Entonces, estos dos son, el 5 y el 6 son medio hermanos. Tienen la misma mamá. El 4 y el 6, el mismo papá. El 5 y el 8, el mismo papá. Y el 6 es, esta hembra es madre del 8. Ok, esta es la genealogía y esto es los pesajes. Los pesajes vienen a ser las observaciones, que es lo único que yo tengo. Es igual a los efectos fijos, que en este caso es macho y hembra. ¿Quiénes son más pesados? Los machos. Se sabe. Por eso es un efecto fijo. Y el efecto aleatorio que son los genes. ¿Y dónde están representados los genes aquí? En la genealogía, papá, macho, hembra, macho, hembra, macho, hembra, macho, macho, hembra, hembra. Esta genealogía es donde están los genes. Y el error. El error no es algo que esté mal, sino es algo que no está en el modelo. Este es un modelo animal de ejemplo. Solo estoy viendo los genes y el sexo. Pero, ¿y qué pasa si la época del nacimiento, la época de lluvia, la época de seca, los años no están? Todo eso viene al error. Entonces, ¿cómo funciona el modelo animal? Primero, yo tengo que identificar los animales, porque si no sé qué vaca es, cuál es su papá, cuál es su mamá, no puedo hacer nada. Una que identifico, tengo que pesar y medir todo lo que pueda. Peso, circunferencia escrotal, cantidad de grasa, leche, todo eso. Igual así los efectos confunden, porque digo, uch, aquí ha llovido mucho, aquí no ha llovido mucho, este se ha engordado, su mamá se ha muerto, estos comen mejor, hay mejores pasturas. Y todo eso se pone a un modelo animal mucho más complicado que el que hemos visto hace un rato. Se aplica la matemática, funciona la computadora y sale un número. Pero, así como de ustedes va a salir un número, ¿no ve? Ah, este tiene 80, mejoramiento genético, este tiene 90, mejoramiento genético, este tiene 51 y lastimosamente este tiene 30, se aplazó. Cada animal, así como cada estudiante al final del semestre obtiene su nota, cada animal obtiene algo que es importante, yo pregunto, y el que no sabe no va a pasar de este curso. La DEP, la diferencia esperada de progenio. ¿Qué viene a ser la mitad del valor genético? Con esa DEP es que yo digo, este es el mejor animal y este es el peor animal. ¿Qué necesito yo para hacer mejoramiento genético? Necesito dos herramientas. Uno, el registro genealógico, que me digan quién es su papá y quién es su mamá, eso es identificación. Sí o sí, ¿por qué? Porque los genes vinieron de la mitad de mi papá, la mitad de mi mamá, yo tengo que saber. Si no sé quién es mi papá, ¿cómo voy a saber yo qué? ¿No ve? Y el otro es el registro de producción, peso al nacer, peso al destete, peso al año, medida de circunferencia escrotal, área de ojo de lomo, todo lo que se pueda medir más la genealogía. Son dos registros que tenemos que tener. El registro genealógico empieza con la ayuda de la Facultad de Ciencias Veterinarias a Sosebú en 1991 y ha trabajado muy bien y ahora es el único registro genealógico en Bolivia que funciona bien. El de Nelor y Brahma. Los demás apenas hay de Holando, de Pardo, que más o menos funcionan, hay de Brangus que no funciona muy bien, Criollo que tampoco funciona tan bien. El único que funciona realmente es el de Nelor y Brahma. Y los registros son bastantes, ahora cada vez son 15.000 creo ahora los registros que se hacen por año, o sea que van en aumento los registros de ganado seguito. Bueno, ¿y para qué necesito el registro genealógico en las evaluaciones genéticas? Porque necesito saber de dónde han venido esos genes. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su abuelo? ¿Quién es su tatarabuelo? Entonces, eso con el file de registro genealógico, yo creo la matriz de relaciones. Miren, detrás de una vaca hay un montón de animales y los genes han venido desde aquí, han pasado aquí, han pasado aquí, han pasado aquí y han llegado acá. Entonces, una vez elaborado este archivo, uno tiene la posibilidad de hacer la evaluación genética y el resultado final son las diferencias esperadas de epogénico, un número para cada animal. Entonces, ¿qué tipos de registros se pueden evaluar? Se puede evaluar la fertilidad, se puede evaluar la ganancia de peso y se puede evaluar la calidad de carne. Ahora, se está evaluando también la eficiencia alimentaria, qué animal come menos y engorda más. ¿Y qué tienen que hacer en las cabañas, las haciendas? ¿Qué tienen que hacer? Señores, tienen que identificar de una manera única al animal, tomar su raza, su sexo, su fecha de nacimiento, su situación, si nació bien, si nació mal, peso al nacer, qué comen. Y tienen que pesar y medir circunferencias totales. Esto es lo mínimo que pueden hacer. Y se tiene que medir en enero, en abril, en julio, en octubre, animales de 0 a 19 meses. Pesar. Y medida de circunferencias totales a los machos desde los 9 hasta los 19 meses de edad. Aquí era 16, hemos aumentado. Esta medida de circunferencias totales tiene relación con el tamaño y la calidad de los ovarios. ¿Está bien? Entonces, esto es lo mínimo que uno tiene que hacer. Y estas son las características de ganancia de peso. A los 120 días, el peso a los 120 días depende solamente de la mamá. Que la mamá tenga leche. Por eso es habilidad materna. Igual es el peso al destete. Luego, a partir del año y del sobreaño, ya es ganancia de peso de él, ya no de su mamá. Y el peso adulto, obviamente, se quiere un peso equilibrado. No quiero animales muy pesados, muy livianos. Fertilidad, edad al primer parto. Es importante para reducir el intervalo entre partos. Periodo de gestación, que paran más rápido las vacas. Que haya un buen perímetro escrotal al año y al año, porque eso va a ser precocidad sexual y fertilidad. Se habla de productividad acumulada. ¿Qué vaca produce más cantidad de hijas destetadas en cada ato? Ahora se habla de estallability, que es otra característica parecida. Y una de probabilidad de permanencia en el ato. ¿Quién se tiene que quedar en el ato? ¿La vaca que no pare? ¿La vaca que da hijos flacos? No, al revés, la vaca que pare todos los años y da hijos pesados. Carcasa, bueno, ahora se mide con una vez, una sola vez. Se mide el área de ojo del lomo, la cantidad de cobertura, de grasa con ultrasonografía. Y se puede sacar área de ojo del lomo. ¿Ve? Esto es de la grasa subcutánea entre la doceava y tercera costilla. Y la grasa subcutánea media en la grupo. Con eso se mide calidad de carne. Y no necesito matar al animal para sacar los datos. Bueno, eso hemos implementado nosotros. Y después yo les voy a mostrar cómo se ha implementado. Pero después de eso ya puedo usar nuestros reproductores. Para hacer eso hemos hecho nosotros esto. Primero eran las pruebas. Y después, personalmente, yo empezaba a crear una base de datos de las cabañas. Ahora hay 25 cabañas entre Nelor y Brahman, que yo veo los datos. Envío al Brasil y allá se hace la evaluación genética. Podríamos haberlo hecho aquí. Pero es mejor enviar al Brasil porque todas las vacas Nelor y Brahman han venido de Brasil. De allá viene su genealogía. Y el manejo que tenemos los brasileros y los bolivianos es parecido a Pasto. Por lo tanto, es mejor hacer un programa grande y amplio que varios programas pequeños. ¿Cómo? ¿Qué metodología se utiliza? Se utilizan componentes de varianza. Esto es pura matemática. Luego, con esos datos y esos componentes de varianza, se estiman heredabilidades. Capítulo 9, vamos a ver. Se estiman las heredabilidades. Y con esas heredabilidades obtengo yo el valor genético. Las depths de cada característica. Con programas estadísticos. La estimación de componentes de varianza es... Se estiman heredabilidades y correlaciones genéticas. Por eso el capítulo 8 es importante. Las depths negativas se van a descarte. Las positivas son los animales superiores. Esta estimación de componentes de varianza es matemática y computacionalmente exigente. Se estiman las heredabilidades. Y las heredabilidades es fundamental para determinar qué características vamos a evaluar. Y por último, cuando se identifican los animales genéticamente superiores, recién se utilizan técnicas de biotecnología de la reproducción. Fertilización in vitro, transferencia de embriones, clonación, lo que quieran. Muchas veces primero se hace esto sin hacer esto y eso falla. Hay 22 características que se evalúan ahora. Estas son solamente algunas. Miren, de peso. Peso a los 120, peso al destete, peso al año, peso al sobredaño, perímetro al año, perímetro al sobredaño. Ahora hay 22 características, que esas las vamos a ver cuando les explique el sumario, ¿verdad? El sumario de toros que tenemos que saber y conocerlo, que vamos a hacer con la otra clase. Una vez hecha esta evaluación genética, ¿verdad?, de los toros, podemos recién usarlos con confianza. ¿Qué significa? Miren esto. Este era un, este por ejemplo entró en el sumario, varios animales que han entrado al sumario, puch, varios animales que han entrado al sumario, pero miren, no habían datos. Era solamente unos cuantos datos. Ahora yo les voy a mostrar datos, pero en la otra. ¿Qué conclusión? Se ha podido establecer desde el 2004 un sistema de evaluación genética en ganado nelor y brahman en Bolivia. Ha sido posible por tres factores. Uno, la genealogía ancestral de Brasil, o sea que tenemos una ligación de genes con el ganado brasileño. El medio ambiente y el manejo es parecido. Todas las pasturas de aquí vinieron de Brasil, del clima es parecido. Y se ha hecho un registro genealógico serio y se ha empezado a colectar datos de pesajes, como les he dicho, trimestralmente. De hecho, por ejemplo, hoy día ya he mandado pesajes. Hasta el 29 de mayo tengo que mandar todos los pesajes de esas 25 cabañas. Y en eso estoy en este momento trabajando. Entonces, esa es la evaluación genética del ganado de carne. Y con eso, a ver, aquí hay una cosita más, a ver, voy a intentar mostrarles. Ah, tenemos todavía tiempo. Que es justamente las evaluaciones genéticas. ¿Están viendo esta pantalla? Todavía, ¿no? No se ve nada, doctor. Ya, ¿dónde está, dónde está? ¿Dónde está el zoom? Compartir pantalla. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Entonces, habíamos hablado del CDP, habíamos hablado de la prueba y la tercera es la evaluación genética. ¿Qué es, qué hace y cómo se realiza? Ya les he dado, pero todo eso se llama el modelo animal por el BLAP. ¿Qué es el BLAP? Es, en inglés, la mejor predicción, nuevamente predicción, capítulo 8, mejor predicción lineal incesgada. La mejor porque maximiza la correlación entre el valor genético verdadero y lo que yo estoy prediciendo. Lineal porque los predictores son funciones lineales de las observaciones. Incesgado porque los resultados son incesgados. ¿Qué significa sesgo? ¿Qué pasa si yo doy más alimento a unos, a los hijos de unos toros? Ah, sus hijos van a ser pesados. Por lo tanto, ese toro va a decir, oh, este toro es el mejor porque sus hijos son pesados. Pero eso tendría un sesgo, porque yo sé que estoy dando más comida a unos y menos comida a otros. Esto es incesgado. Y es una predicción porque, al final de cuentas, solamente estoy previsiendo. Por eso la DEP es una diferencia esperada de progenio. ¿Qué son las evaluaciones? Son métodos que permiten comparar animales usando datos de grupos de animales genéticamente diferentes. El CDP, esas formulitas que yo les he mostrado, no pueden hacer esto porque eso es solo para cada ato. Con esto sí puedo trabajar entre atos y animales que comen mejor o peor. ¿Qué propiedades tienen? Toma en cuenta los niveles genéticos de los grupos contemporáneos. Toma en cuenta la dériva genética, o sea, que va a ir, que va, el cambio genético. Se supone que si trabajo bien, los hijos van a ser mejor que los padres. Usan todos los datos existentes, los cuales son heterogéneos. Y toman en cuenta los cruzamientos no aleatorios. ¿Qué es un cruzamiento no aleatorio? Es lo que hacemos nosotros. Un cruzamiento aleatorio es lo que funciona en el campo. Donde hay mil vacas y un montón de toros y el toro cruza con la vaca que quiera. Eso es aleatorio. En cambio, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, esta vaca con este toro. Eso es selección. Por lo tanto, toma en cuenta la selección. Hay muchos tipos de modelos. Desde el más sencillo, registro único, una característica. Registros repetidos, como la leche. Múltiples características con registro único. Una sola característica con registros repetidos. Efectos genéticos aditivos. Efectos genéticos no aditivos. Modelos genéticos no aditivos. Una sola característica. Múltiples registros efectos no aditivos y genéticos maternales. Yo no voy a hablar de todos esos. Simplemente se los digo así fácil de nuevo. Este es el modelo animal para nosotros. Identificar, pesar, medir. Efectos confunden. Los que van a hacer maestría y doctorado en mejoramiento genético van a sacar. Y yo voy a utilizar los datos que saquen. Eso les voy a enseñar la próxima clase. ¿Lo ve? Entonces, toda esta parte matemática no la vamos a ver. Pero va a salir un resultado. Miren, plan, plan. Sale un resultado. ¿Se acuerdan que decía que los machos eran más pesados? Uno es macho. Sí, señor. La solución dice que los machos son pesados. Y de estos animales que habíamos visto, ¿cuál es el mejor? Va a salir un resultado que es la DEP y va a decir, el mejor había sido el 8. El segundo mejor es el 6. El tercer mejor es el 1. Y los demás son negativos. Entonces, yo tengo que saber, no la parte matemática, sino interpretar esto para poder seleccionar animales e ir mejor utilizando la evaluación genética y mejorando mis actos. Nuevamente, las características vamos a ver. Este es un programa que sigo utilizando, pero que yo les voy a mostrar otro programa. Y esto es lo que vamos a saber interpretar, los sumarios. En cada sumario, ahí dice, por ejemplo, este toro, su RGD, su nacimiento en 76, su nombre, su padre. Aquí están las DEPs. Les voy a enseñar cómo leer un sumario en la próxima clase. Y vamos a saber interpretar los valores genéticos y les voy a enseñar yo a seleccionar toros para ser utilizados en sus actos. Entonces, esto es simplemente una introducción sobre cómo se hace. Miren, ya no se ven las fotos, como en leche también, ¿se acuerdan? Tienen puro número, miren, RGN, nacimiento, macho, su MGT, su exactitud, su top. Esto les voy a enseñar qué es la próxima clase. Y cada uno, miren, son números, 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 números. Y con eso yo tengo que interpretar y tengo que decir, ah, este animal me sirve, este animal no me sirve. Miren su genealogía también, ya no es papá, mamá. Tiene su mérito genético, su exactitud y su top. Entonces, eso yo les voy a enseñar la próxima clase. Y vamos a tener el valor genético de todos los animales y voy a poder decir, ah, estos son mis mejores animales, estos son mis peores animales. Bueno, eso nomás es hoy día. No hay cálculo, no hay nada de eso. Simplemente he hablado qué es una evaluación genética. Voy a pasarle algunos vínculos para que lean más el sumario. Y la próxima clase les voy a enseñar a utilizar el sumario. Bueno, miren, apenas cuatro en esta clase, mi modo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Tres, porque soy yo el cuarto. Bueno, voy a, un ratito, voy a detener la gran...